Saludos al grupo de los cazadores de Temiz, ya estamos con Geonel Gutiérrez, uno de los principales lanzadores de este conjunto temizeño, Geonel, has sido seleccionado por Yulisky González como el primer lanzador entre industriales, ¿cómo valoras esta responsabilidad? La verdad que estoy muy contento por Yulisky tomar esa decisión, la verdad no, nada, me dio esa responsabilidad y no, tratar de aprovechar al máximo y nada, tratar de tener la victoria ¿Tu opinión de otra clasificación de Temiza y bueno, de este pleito contra industriales? Nada, industriales, la gente dice por ahí que nosotros jugamos bien industriales, sí, pero esto es un pleito ahora, esto no es la clasificación, ahora hay que seguir demostrando que nosotros jugamos bien industriales, pero nada, con ningún tipo de presión, ni el equipo ni yo como lanzador, sino nada, seguir jugando bien, seguir demostrando que sea mejor en el campo del que se ha ganado la victoria y nada, al final nosotros estamos jugando por un espectáculo y también para la familia nosotros. Otra temporada excelente, estuviste a un ajo de ser el líder, primero de carreras limpias, ¿cómo viste ese momento en Matanza que te quedaste a un ajo de ser el líder? Esas son cosas bastante difíciles, uno trata de hacer esas cosas, pero bueno, a veces te duele porque estar tan cerca y no poder, eso es, pero no, nada, lo fundamental fue la victoria, el equipo para estar bien tranquilo de la clasificación y nada, eso fue, estuve contento, no estuve desanimado ni nada por ser el líder en primera carrera limpia, nada, todo el contexto por el resultado que tuvo el equipo. ¿Tus principales metas individualmente en este pleito y por supuesto la del equipo? La meta de mi individual es lanzar, tratar de caminar en mis juegos 5 o 6 innings, dejar el juego con ventaja para que el equipo pueda tener la victoria y nada, y la meta de los jugadores es salir del terreno y dar lo mejor de ellos. Un mensaje para la afición artemiseña para que vengas a viajarlo aquí el domingo, el 27 de julio. Como siempre digo la afición de artemisa, que nada, que vengan apoyando aquí, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para que nos sigan apoyando y nada, que salga bien o mal, eso no significa que no vengan apoyando, que vengan y que nos apoyen, que nosotros vamos a dar lo mejor que nosotros.